kilómetros hora. En las cuatro primeras horas estaban con una media de 38 kilómetros 700, con lo cual, repito, van a cumplir incluso mejor en algunos minutos el horario porque en los últimos kilómetros se va a correr mucho. Y el hombre con fuerza, con carácter, con casta, el hombre que estaba escapado hasta hace un instante, aunque ahora ya Sanete se le ha unido. Vamos a ver imágenes grabadas hace unos minutos. Aquí está el hombre Giuseppe Guerini, que fue segundo hace cuatro días, que es segundo en la General de la Montaña, que es un buen escalador de media montaña. Quizás se le atragantan los grandes puertos, pero al igual que Piccoli, Guerini, este hombre que tenemos en imagen, es un hombre que ha derrochado muchísimo carácter en este giro, fuerza, y será uno de los hombres que recordaremos cuando pasen los meses, a pesar de no ganar el giro, a pesar de no haber ganado incluso ninguna etapa, pero nos acordaremos, repito, mucho de Guerini en los próximos días. Nuestro favorito hoy es el premio silombólico de Renault Express para la fuerza y para el carácter que está poniendo en esta etapa uno de los 18 hombres escapados, aunque ahora ya son solo 14. Volvemos de nuevo a publicidad y después estaremos ya de manera ininterrumpida para mostrarles los 16, 17 últimos kilómetros de esta endemoniada etapa, la decimoctava del Giro d'Italia. Poi Rebellin, el loro ritardo, 35 secondi e noi ci rivediamo tra 6 secondi. Rientriamo in directa e cedo subito la linea a Giacomo Crosa, Giacomo. Rientriamo dentro del circuito, mi costringete a guardare sempre più lontano dietro di me a vedere se arriva qualcuno. Arrivano Giacomo, arrivano. Arrivatori degli inseguitori. Comunque qui, la solita situazione. Attenzione Giacomo, perché quest'oggi rischiamo di vedere una situazione abbastanza anomala. E io sono pronto. E magari, però, visto che ormai hai questo feeling particolare con il gruppo dei 4 corridori attardati, Zanatta, Barbero, Calcaterra e Finanza. Stai felice. È vero, questa situazione non ci troviamo ormai in grande corso d'etapa come il Tour, come il Giro, perché quando organizzano l'etapa, si fanno un percorso, un circuito d'arrivo, fanno sempre la parte grande, questa situazione non arriva. Però oggi, come acqua, come freddo, i corridori che sono dietro vanno piano. E addirittura stanno fermando le ammiraglie del gruppo. Sentiamo di benedetto. Claudio. Sì, e i due qui davanti, Guerini e Zanette, sono ormai a 20-30 metri dalla prima ammiraglia che sono in coda al gruppo. Tra l'altro c'è la nostra macchina di servizio qua, che si trova in una situazione un po' scabbrosa. Ecco, senti, com'è la situazione da lì? E cominciano a superare le ammiraglie. Adesso sono nella scia della nostra macchina di servizio e ora pian piano a superare le ammiraglie perché poi all'incorso sono passato e le ho viste fermate un bel po' di ammiraglie. Siete che non hanno fatto il tempo a fermarle tutte e adesso loro pian piano mi salgo la fila delle ammiraglie come due corridori che hanno forato. Cominciamo a assistere a un'americana per ora. Eh sì, e sarà interessante vedere il momento in cui i due corridori, come vi dicevamo, andranno a raggiungere il gruppo. Ebbè, sarebbe bello sentire le voci in gruppo. Che commenti ci saranno. Ah sì, e lanciamo un'idea a Bonnici, se riusciamo. Appena riusciamo, e naturalmente compatibilmente alle grandi difficoltà che abbiamo quest'oggi e cerchiamo di fronteggiare, sentire proprio, se ce la facciamo, i commenti del gruppo nel momento in cui arrivano Guerini e Zamette e doppiano il gruppo, niente meno che il gruppo della Maglia Rosa. Beh sì, guarda, oggi non ci saranno... Mentre guardate il distacco dei quattro, i primi inseguitori che sono Zanata, Barbero, Calcaterra e Fidanza. Beppe, poi sentiamo Di Benedetto. Tanta voglia di scherzare, non ci sarà perché la giornata è drammatica. Ecco qua, sentiamo i commenti. Claudia, te la linea. Eh, guarda, adesso hanno superato tutta la coda delle ammiraglie perché Martin Bruin le ha fermate, ma ora sono in vista di un corridore della Casse Blanc che si è staccato dietro il gruppo. E c'è questa situazione molto singolare, per cui teoricamente non sai chi è primo e chi è secondo. Adesso sono in vista dei sei al passaggio, sono a cento metri da un corridore della Casse Blanc che è attardato e che è poco dietro il resto del gruppo. Io appena loro proprio arrivano lì in zona gruppo ti richiedo la linea. Vai, e nel frattempo ci comunicano Fagnani e Trezzi che Rebellin ha provato lo scato dal gruppo, dal primo gruppo inseguitore. Ricordiamo la situazione al comando Guerini e Zanetti che stanno praticamente soffiando il gruppo in questo circuito di otto chilometri che porta verso il santuario di Vicoporto. Come aveva detto finale in circuito, questa salitella che caratterizza la parte terminale di gara. Guerini e Zanetti al primo passaggio sono 35 secondi di vantaggio su un gruppo formato da Santa Romita, Teteriuk, Lafis, Piccoli, Chiesa, Pelliconi, Rebelline, Saligari, Ushakov, Pulli con Jonsen e Pagnini e quasi 11 minuti di vantaggio sul gruppo, un gruppo che... I corridori hanno tolto un piede dal pedale per mettere il piede a terra, per cui non mi è sembrato che ci fosse molta voglia di scherzare qua. Hanno perso molto secondo te in questo passaggio dal gruppo? Adesso io lascio di nuovo passare il gruppo e voglio seguire il passaggio degli altri, perché loro erano solo in due. Adesso che arrivano gli altri che sono 12, vediamo cosa succede. Vediamo Crosa, Giacomo dove sei? Ecco, prendiamo la linea dal palco per qualche istante in attesa che il collegamento con Crosa sia perfezionato. E vi ricordo che al momento il vantaggio di Querini e Zanetti è di 42 secondi sul primo gruppo degli inseguitori, mentre il gruppo della Maglia Rosa, come avete visto, è stato raggiunto e superato dai due fuggitivi. Ci rivediamo tra 10 secondi. Eccoci sui due fuggitivi, Querini e Zanetti, praticamente sono a un paio di chilometri, credo, 4 chilometri dalla conclusione del primo giro. L'abbiamo detto, 42 secondi tra Querini e Zanetti è il primo gruppo degli inseguitori. Sentiamo da Di Benedetto il gruppettino dei 12, che problemi ha nel superare il plotone della Maglia Rosa. Claudio. In questo momento non posso esservi di aiuto, perché ho Giacomo Fini, il vice direttore di Corsa, che ha bisogno di rimontare. Quindi ora noi stiamo rimontando di nuovo il gruppo. Io appena finisco di rimontare il gruppo, mi fermo e lascio passare la macchina di Giacomo Fini, il vice direttore di Corsa, che deve rimontare la Corsa, perché ci sono tutta una serie di problemi organizzativi, chiaramente, in tutta questa storia. Perfetto, sentiamo Corsa, Giacomo. Sono proprio davanti a Querini e Zanetti e ho potuto guardare il momento del loro distacco con forte accelerazione dal gruppo. Ovviamente c'era sintetizzata la differenza di motivazioni. Ora sono, hanno da un vantaggio di un 250 metri. E' curioso, è molto difficile che se sospendano nel ciclismo Carreras, però nel Giro d'Italia, nel 89, si sospendò una etapa tra Trento e Santa Caterina, il 5 di junio, per causa della climatologia, e anche il 5 di junio del 69, anche tra Trento e la Marmolata, si sospendò. Però sempre per neve, non per lluvia. Per i ciclisti la lluvia si la aguantano. Atenzione, attenzione a tutti i escapati, che sono a 1 km di linea di metà, sarà il penultimo passo, ci saranno appena 9 per la llegata, e questa escapata può essere buona, ma possiamo prendere tiempi tra questi due e, teoricamente, 12 che venivano per dietro, perché è stato molto difficile il seguimento per il circuito con le motos, però queste sono le fanno fissi della linea di llegata. Secondo passo per la linea di llegata di Dennis Zanetti. Ahi viene il gruppo, se van a mezclar, se van a mezclar perché viene los... La verdad è che... La verdad è che è un liente incredibile perché non so che ha fatto con il pelotone, però come hanno potuto passare questi due uomini, prima per la linea di llegata, poi hanno dovuto parar al pelotone. È chiaro, come diceva Faustino, che hanno dovuto parar al pelotone, perché se non, per la curva anterior, dove anche c'è una camera fissa, ha passato delante del pelotone, questi due uomini. In nessun momento li abbiamo visto rebasare al pelotone, però la realtà, per non liar, è che questi due uomini di cazare di carrera che viene, questi sono i due corredori escapati, il gran corredore che viene è stato a 100-150 metri, sarà il primo passo per metà, li rimbano ancora ancora 2, e questi due uomini che hanno passato è il ultimo. Vean ora il gran pelotone, e dietro del gran pelotone devono arrivare gli altri due escapati, valla lìo, eh? Es che lo normale, è che passi in una moto con un albazione a rebetto e己 sporty per am pergiito a un po' di escapati un po' tendri passou le i 12 di come ha avuto le due. Exactamente, stai possono arrivare l'alta, sicuri come questo, è cosìian tranquillamente. No? Non,يرan più Mickey ha distritto E' sona contata l'azienda, si gli altri 12 che si viene ch intelligente del delato. Lo vamos a vedere, Pero es que fíjense porque el pelotón por la curva que hay con una cámara fija antes de la meta Ahí están los 12, claro Había pasado antes el pelotón que los dos Y los dos ya han pasado por delante Lo que preveíamos Osvaldo Antonio se ha cumplido Que se iba a liar, lo que pasa que bueno, está bastante claro A dos hombres les quedan 9 kilómetros y al pelotón le quedan 18 Pues el lío está servido Y la campanita ahora debe ser que están pasando los 12, ¿no? Ahora se han pasado los grupos de 12 que van detrás del pelotón Que en cualquier momento tendrán que frenar también a este pelotón Para esos también es última vuelta, Antonio Última vuelta para estos dos hombres que ya la han pasado Última vuelta para los 12 que acaban de hacerlo en este momento Y todavía le quedará un nuevo paso al pelotón Que ha pasado por primera vez en este momento Ahí, José Javier, un minuto 16, un minuto 16 He contabilizado entre los dos hombres de cabeza y los 12 que le siguen Pues se la van a jugar estos dos, ¿eh? Metido por medio pues va todo el gran pelotón Aunque me imagino que ahora se va El ritmo es muy distinto al que llevan los que van persiguiendo al grupo de Rominger Pues se la van a jugar estos dos, Enrique Faustino, con un minuto que tienen, ¿eh? Y además creo que a la hora de adelantar al paquete Supongo que les abrirán un hueco por un lado de la carretera Pero ahí van a tomárselo con cierta tranquilidad Ha sido más fácil para ellos que para los escapados, sí Estábamos viendo hace un momentito a un motorista Que ponía lo de policía ahí Y estaba ya el policía mandando apartarse al pelotón Estaba abriendo por detrás Pero le toman 7,5 kilómetros para estos dos hombres Ya llegan, ya llegan Ahora hace falta saber entre Guerini y Zanet Porque es que a Guerini se le ve demasiado entusiasmado Quizás está dolido de la derrota del otro día Ya ha sido segundo una vez Por eso, está dolido y se le ve con demasiado entusiasmo Normalmente Guerini es un poco más rápido Pero yo creo que de esa ansiedad De esa ansia que tiene por ganar Guerini Le puede costar otra vez el PRI Y ya en el colmo de los colmos Dentro de nada tendrán que pasar los cuatro Que todavía están también por ahí sueltos Que para eso también será última vuelta, Antonio Pues será también última vuelta para Sergio Barbero Giuseppe Calcaterra, Stefano Zaneta y Giovanni Fidanza Que también tienen que pasar ahora mismo En unos instantes lo harán por la línea de meta Van detrás del grupo de 12 Que a su vez va detrás del pelotón A su vez le quedan todavía dos vueltas Es un lío tremendo Pero son las situaciones que se producen En una jornada como la de hoy En la que se sigue rodando muy rápido En la que el pelotón no tiene demasiados intereses Por la cabeza de carrera Y en la que coincide la situación curiosa De que haya un circuito preparado Para el final de esta etapa ¿Cómo está tirando Gerini, eh? Lo que decía Enrique Es que Gerini está convencido Zaneta es un chico joven Que debuta en el campo profesional Es de Friulano Es su primer año Y forma parte del equipo aquí Y la verdad es que Se ha visto O se ha encontrado Con una posible victoria De Giro Italia impresionante Pero cuando vemos a Gerini Tirar con tanta confianza Me imagino Es que sabe lo que quiere Y sabe lo que busca Lo que pasa es que si tira demasiado Y el otro compañero de fuga De Nizanet No le da ningún relevo Pues probablemente Cuando lleguen a la línea de llegada Cuando sea la definitiva En los últimos metros Le puede pasar factura Todo el cansancio Y el esfuerzo que está realizando Porque lo está haciendo Prácticamente todo Parece que quedan pocos metros La cara desencajada De Giuseppe Gerini Ahí le tienen trabajando fuerte Porque quiere una victoria No le basta ya ser segundo Ya lo fue en una ocasión Pero detrás Recuerden que va un hombre De Nizanet Que aunque sea un poco más lento que él Parece que va más entero Porque está haciendo menos esfuerzo Sí, lo que pasa es que Tal vez la juventud La ilusión Va forzado también Porque le está llevando Ahora Gerini Con mucha más fuerza Y cuando vas mucho tiempo delante No sé Enrique Cuando tú vas delante Y llevas a un rival Y ni siquiera le pides el paso Es que vas convencido De lo que vas a hacer, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Yo creo que ahora mismo Gerini lo que quiere Es asegurar la escapada Porque él seguramente No tiene bien referencias De la persecución Y el lío que hay No debe tener Exactamente Y supiera que tenía Un minuto y pico No tiraría No tiraría tanto Seguro que obligaba Porque además Al chico este joven a Zanet Se le ve ir más fácil Y puede darle una sorpresa Por esas asias tan grandes Que tiene Gerini De querer ganar Y sobre todo es que Gerini está teniendo Que le cojan por detrás Otra cosa yo creo Austino, seis kilómetros y medio ¿Cómo ves la carrera? Bueno, yo creo que Se está Se está volcando demasiado En la escapada Se está poniendo demasiado Entusiasmo Y eso le va a costar La etapa Porque el otro Se ha dado cuenta de ello Le deja hacer Le deja hacer kilómetros Se está aprovechando mucho Ha visto que Está poniendo mucho más empeño Y el otro creo que Va a sacar provecho De... Hombre, quizás su favor Tiene Gerini Que está con un debutante, ¿no? No, pero el debutante Me da la sensación De que es bastante inteligente Está actuando muy inteligentemente, ¿no? Está viendo que Gerini pone demasiado entusiasmo en la escapada Y va a sacar provecho de ello, yo creo Porque además A la hora de hacerse la escapada Zanet le ha cogido con cierta facilidad Y no le ha costado demasiado trabajo Entonces no creo que vaya tan mal como pueda parecer Y ahí van los cuatro de los que hablábamos Que también va a sonar la campanita ahora Cuando pasen Porque para estos también es última vuelta Por tanto Están en los últimos nueve kilómetros Los dos escapados Por supuesto que están a seis y medio Doce que vienen por detrás Y cuatro que van a pasar por meta Mientras que el pelotón de Rominger Todavía Fíjense lo que ha sacado Del grupo de cabeza Al segundo grupo, ¿eh? A mí me parece mucho Seis minutos de estos dos A los doce, ¿eh? No, no, no No son los doce Es el segundo grupo perseguidor Al de Sergio Barbero Calcaterra, Zanet y Tiranza Eso sí A este grupo Ese es el segundo grupo perseguidor Es que ahí Exacto Estos ya van a su paso Estos ya van a su paso Si le dejas en el hotel Han quedado más contentos Ya, han quedado esta vuelta Sí, porque saben que no tienen nada que hacer No están ni con el pelotón No les sirve de nada La ventaja que le sacan al pelotón Ni pueden alcanzar A los dos hombres Que se van a disputar la etapa Un poco les pasa a los doce Que van por delante Aunque sea solo un minuto Que ya no van a poder llegar Ahora están ya Yo creo que discutiendo Los dos hombres de cabeza Porque se han empezado a dar cuenta Antonio De que van a llegar en solitario Y que se van a jugar la etapa Van a llegar en solitario Porque la última referencia Ha aumentado Con respecto a la penúltima 1'15 Teníamos antes 1'28 La referencia de estos dos hombres Con el primer grupo perseguidor Ya hemos visto hace unos instantes Como Giuseppe Guerini Hablaba con Zanet Y le decía Que tirara también un poquito Que la escapades de los dos Que luego ya lo decidirán al final Y la verdad es que Ha estado Zanet Algunos metros En cabeza de esta escapada Pero rapidísimamente De nuevo Giuseppe Guerini Es el hombre que marca el ritmo Ha sacado Uy Se ha pasado Uy, muy mal baja Se ha pasado Se ha pasado la frenada Como dicen en motociclismo, ¿no? Se ha pasado Mucho La pena es que Se haya interrumpido En ese momento la imagen Ahora está tomándole ya la rueda Pero aquí se ha demostrado Ser novato Novato Zanet Sí, además es curioso Los dos son de la generación italiana Del 70 Uno es de, lo decía De Friulano Y Guerini de Bérgamo Se conocen Porque han luchado Durante el campo Aficionado Durante muchísimo tiempo Los dos Por lo tanto son Incluso diría que hasta amigos Pero Zanet ha subido este año Al campo profesional Guerini lo hizo Hace dos años Y en su historial Tan solo tiene recuerdas Hablábamos de un triunfo En Portugal El pasado año Lo demás son pues Carreras y carreras Y trabajar para los demás Pues cuatro kilómetros Les quedan a estos dos hombres Para llegar aquí A la línea de llegada Para disputarse La victoria de etapa En el santuario de Vicoforte Sigue siempre Cada referencia Pueden confundirse con el pelotón Y la verdad es que Ante la duda Estos lógicamente Llevan No se confían Quieren llegar Y luego jugarse en la etapa ¿No? Pero eso creo que Guerini Está poniendo demasiado empeño En el intento Y creo que eso Se está desgastando bastante Más que Zanet Recuerden Y hoy va a ser el gran beneficiado Además del ganador de la etapa Porque fácil fácil Se va a poner Pues Va a quitar 10 11 minutos De esos 29 que tiene Y va a subir muchos puestos Osvaldo Se puede poner entre los Sí, sí Hoy va a ser el canguro El canguro de la etapa de hoy Sin duda va a ser él Porque va a pegar un salto Tremendo En la clasificación Pero bueno Porque además El grupo de Tony Rominger Dada las circunstancias Y da la carretera Pues ha bajado bastante Bastante el ritmo Pues mientras seguimos viendo Estos dos hombres Que cada vez les queda Menos terreno por delante Es de nuevo Deniz Zanet El que toma las riendas De la escapada El que vuelve a acelerar El ritmo Está muy muy preocupado El otro hombre Giuseppe Guerini Porque no sabe Lo que pasa por detrás Porque no quiere perderse Por lo menos La posibilidad de disputar El sprint Con este otro hombre Porque no quiere más disgustos Se quedó con las mieles En los labios Hace tres días aproximadamente Le ganó su máximo rival Cuando llegamos a Suiza En la etapa de Valvella Ahí se quedó con las ganas Pero llevaba a Piccoli Que ha sido su gran rival Durante todo este Giro de Italia En la montaña Y deben andar justitos los dos O los dos quieren guardar fuerzas Porque cuando uno está Un ratito tirando adelante Le dice al otro Que le dé el relevo Hombre Hay una circunstancia Que es importante Guerini por lo menos Se ha visto envuelto En muchas batallas En muchas guerras Este Giro de Italia Lo que demuestra Que tiene una preparación física Muy buena Zanet es la primera vez Que aparece Su primer Giro Su primer año de profesional Tiene que jugársela Con mucho más tacto Ya hemos visto Lo nervioso que tiene que ir Para marcharse De la forma que se fue En esa curva La verdad es que estamos cometiendo Quizá un pequeño error Antonio De pronunciación Porque siendo italiano Como es Zanete Zanete Estamos pronunciando Como si fuera francés Yo creo que vamos a rectificar A tiempo por si gana Y vamos a dejarlo en Zanete ¿No? Porque Sí, sí Porque además Además el compañero de su equipo Es que se presta a confundirlo Como si fuera francés Pero es italiano Clarísimamente Es que con el nombre que tiene Además Lo que decía Que su compañero de equipo El que lleva el 18 Es Zanata Por eso No confundir con Zanata Pero este es Zanete Que va junto a Guerini Ya más conocido Por lo de ayer Y están a punto de llegar ¿No? Están en el último kilómetro Último kilómetro En estos momentos Atención que había un hombre Por ahí intermedio Pero no va a molestarle demasiado Porque es solamente un hombre Y están en el último kilómetro Los últimos mil metros Para estos hombres Ahí está Giuseppe Guerini Trabajando de nuevo Trabajando fuerte Porque no quiere perder esta etapa Se quedó Insistimos Con la mina en los labios En Suiza Le ganó su máximo enemigo Mariano Piccoli Y están todavía Con conversaciones Todavía con negociaciones Mirando hacia atrás Porque no tienen claro ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que se van a parar Bueno, mira, mira ya No saben, eh No, no Es que es imposible Porque imagínate Una pizarra Qué angustia, eh Ahí están hablando mucho Ahí está Pero que qué angustia Están los dos mirando Pensando que tienen Justo en la espalda Al grupo, eh El veterano está intentando Convencer un poco al joven, eh Ahí, ahí Enrique Están parados, eh Tú sabes mucho Que tú hiciste mucho Ese sprint con el equipo K Recuerden Guerini El hombre que lleva La parte superior De las mangas De color rosa Para diferenciarlo Están en la pista Ahora mismo Están en el medio Sanete El hombre que lleva La visera en la gorra Esos son los dos hombres Que se van a jugar La victoria de la decimoctava Primero va Sanete Ahí está Primero Sanete El hombre que está Mirando hacia atrás Primero controlando A su máximo adversario En este momento Que es Giuseppe Guerini Pero también controlando Que no entre nadie Por detrás Se levanta la guerra Atención porque empieza la batalla Primero Sanete de momento Detrás Guerini Que no va a poder Vamos a ver Porque el sprint puede ser largo Sigue Sanete Sigue Sanete Guerini que no puede Guerini que se desespera Sanete que puede ganar Guerini que ya se da Fue perdido Se queja ostensiblemente Y Sanete gana No ha podido Guerini Desesperación en el corredor italiano De David Gane Que vuelve a ser segundo Cuatro días después No ha podido con Sanete Que estaba mucho más fresco Había hecho mucho menos trabajo Que gesto tan elocuente Y ahí vienen los doce Atención que ahí vienen los doce Y aquí viene el resto Del grupo de doce Atención porque va a ser Ultachov El hombre que vaya a entrar Primero Ahí le vemos el hombre de Polti Trabajando con unos ligeros metros De ventaja Con respecto al resto de corredores Se les han marchado Los doce hombres anteriores Y la referencia de tiempo Va a ser igual Que la que veíamos Un minuto Alrededor del minuto va a estar Ahí está Ultachov Pícoli que también quiere puntuar Pícoli que se levanta De la bicicleta Para intentar entrar Cuarto Estamos todavía En algunos metros de distancia Pero qué gestos Valdo Sí, la verdad es que Muchas veces el ciclismo es así No hay que tener garra Hay que tener fuerza Pero se ha encontrado Con un enemigo De su mismo nivel Y con una constitución física También parece Más dotada para el sprint Que para la montaña Pues ahí vemos los últimos metros También como se están rifando Por detrás La tercera posición Ultachov que está por ahí trabajando También Roberto Peliconi Que va segundo El hombre del Telecom Vladimir Pulnikov Que también puede ganar Ultachov Segundo Peliconi Tercero Creo que ha sido Pulnikov Ha seguido el paso De tercero Cuarto Quinto Porque recordemos Que la primera posición Ha sido definitivamente Para el hombre Que le ganó la partida Deniz Zanete A Giuseppe Guerini Que fue segundo Y aquí vemos el pelotón Perdona No se olviden de una cosa Amigos telespectadores El pelotón ahora Ha pasado por el arco De último kilómetro Le queda ese kilómetro Más otros nueve De la última vuelta Atención que al pelotón Le quedan diez kilómetros Todavía Para acabar esta etapa Ahora va a pasar Por meta Y ahí lo pone clarísimamente Último giro Última vuelta En el rótulo que ven Abajo de la televisión italiana Última vuelta Para el pelotón Donde va Toni Rominger Con la parte inferior De las mangas De color naranja Lo veían ahí Y las gafas Ahí está Toni Rominger Con chubasquero negro Todo el equipo Mapey Arropándole Va a pasar por meta Suena la campana Les quedan todavía Una última vuelta Al gran pelotón Cuando ya ha ganado Zanete Segundo ha sido Guedini Tercer Utschachov Cuarto Peliconi Quinto Pulnikov Han entrado a casi un minuto Utschachov Dando paso A los otros once Sobre Zanete Y Guedini Qué gesto De desesperación De un hombre Que en cuatro días Pierde dos etapas Faustino Terrible Es duro El momento clave Y que bueno Que tú quieres Pero las puertas Te están fallando Y tú Insistes Insistes Pero ves que El otro Te va pasando Y la verdad Es que se pasa muy mal Porque Ha sido luchar toda la etapa Para en ese momento Que no te respondan las fuerzas ¿Por qué? Porque Enrique Dentro de dos años Cuando se repasen En las páginas del giro Pues se verá Que en Suiza Ganó Piccoli Y se recordará Que en esta etapa Con un circuito Y con mucha lluvia Que ganó un desconocido Llamado Zanete Pero nadie se va a acordar De Guedini ¿No? No la verdad es que eso Es de los deportes Donde menos se acuerda Uno de los segundos En eso es bastante cruel Por eso precisamente En el deporte de ciclismo Hace falta gente Que enseña Que en ese por ejemplo El caso como de Faustino Como de Manuel Carrera O Linares Que aparte de ser Grandes directores Pues encima Enseñaban a los ciclistas Y hoy día Estás viendo En el pelotón profesional A mucha gente Que no sabe andar En bicicleta prácticamente Y en este caso Pues talmente pareció Que estaban cambiados Los papeles Que Guedini era el novato Porque tiraba desesperado Y Zanete Pues uno que llevaba Ya 10 años de profesional Sabiendo porque Le jugó de todas las formas Al final se le puso Delante para lanzar el sprint Y también se vio Desesperado un poco A Guedini Que casi le quería Comprar la etapa Al final ya En los últimos metros Cuando hablaba ahí Faltando 500 metros Le estaba diciendo Déjame ganar Que te doy lo que sea ¿No? Más o menos Bueno pues Acabó La etapa Todavía les ofreceremos El paso del pelotón El paso con Rominger Tendremos que saber Cuánto tiempo pierde No olviden que Pulnikov Está décimo octavo En la clasificación No tiene ningún peligro Porque está a 29 minutos Del líder 29-23 Pero Pulnikov ha perdido 1-11 Con el grupo De los dos En este caso De Zanete y de Guedini Que han entrado en la etapa Pero puede sacar 13-14 minutos Y subiría 5-6 posiciones Se podría colocar Décimo segundo O décimo tercero Vemos ahí repetido Antes de irnos a publicidad El sprint Y van a ver ustedes A la derecha de sus imágenes El corredor que pierde Del que hemos estado hablando Guedini Qué gesto Cómo golpea el manillar Cuando ya ve Ahí sigue todavía intentando Las ruedas están Muy paralelas Sigue por delante El hombre de la visera Que es el que va a ganar Zanete Pero lo sigue intentando Guedini Y vean el terrible esfuerzo Ahí ya ve que no va a poder adelantarle Aunque la visión de la cámara No nos deja ver Pero se ve claramente Que está perdido La bicicleta ya no puede Por más que ya ve Parece que están muy igualados En este plano Pero no es así Está muy por detrás El hombre De las mangas De color rosa Y vean ahí el gesto Es en cuatro días La segunda etapa Que pierde Yo creo que casi rompe a llorar Ahí porque No, casi rompe hasta el manillar Del golpe que tengo Y otra vez Segundo Guedini Ganando Zanete Ahí lo vemos Otra toma Da pena ver a un corredor De entrada Da mucha pena Y es una imagen Dramática casi Después de 220 kilómetros De estar muchísimos kilómetros Escapado De dejar a 18 A 16 compañeros de fuga De pelear En los últimos kilómetros Y que ves que El de delante Alza los Los brazos Deniz Zanete En este caso Y que él se tiene que conformar Con el segundo puesto Así es el ciclismo También Vamos a publicidad Y estamos de nuevo Porque la carrera continúa No olviden que el líder Todavía no ha entrado Y le quedan como 7 o 8 minutos Para llegar a meta Me da la impresión De los que venían Dentro del grupo Que se ha olvidado Quedar descolgado Decía antes José Javier Que es importante Tener en cuenta Que estos días Con relación al control cerrado Pues que los jueces También tienen en cuenta Lo que ha sucedido De la lluvia La climatología Puede ampliar El control Pero yo he visto Muy poca gente Dentro del grupo De la Maglia Rosa Muy poca gente Si lo que pasa Osvaldo Es que un día de hoy El que viene retrasado Por detrás Ahí viene el grupo Si se quedó ya 80 kilómetros O 90 No es capaz de llegar No, no, no No llega Ahí viene el grupo Encabezado por Mapei Que no tiene ningún problema Sabe que el mejor clasificado Que ya está en meta Está a 29 minutos De Tony Rominger Van a perder 15 14 y medio 15 Con lo cual Les da exactamente igual Mirad, mirad Mirad este detalle Se están levantando Se están levantando Ahora todos los Los chubasqueros Porque en la foto finish Lo que es fundamental Es que salga el número ¿No? Entonces A partir de ahora Veremos como los propios corredores Empiezan a levantarse El chubasquero Para que pueda verse Desde el dorsal En el momento De entrar en la meta Lo están levantando todos Sí, efectivamente Porque generalmente Los chubasqueros Tapa todo No se ve nada Y lo que cuenta Es la foto finish No la bicicleta Van a llegar A más de 15 minutos Encabezados Por los hombres De Mapei Con muchísima tranquilidad Recuerden Ganó Zanete En 5 horas 30 minutos 44 segundos Segundo Jueguerini En el mismo tiempo A 1 minuto 11 Tercero Cuarto público Quinto peliconi Fijaos en el detalle ¿Ves todos levantándose? Sí, sí Ahí están llegando Un detalle curioso Que bueno Si no se explica Es difícil de entender ¿Qué están haciendo? Porque se pongan Todos la espalda Exactamente Para levantar el dorsal Aunque también llevan La placa en el cuadro Que también identifica Pero en un día como hoy Puedes pasar desapercibido Y para que no haya problemas Con los jueces Lo mejor es levantarse El chubasquero Y que se vea bien el dorsal Algunos lo siguen haciendo ahora Cuando va a ser Pues cercano A los 16 minutos Entre 15 y 16 minutos La diferencia Con lo cual Pulnikov Del que tanto hemos estado hablando Va a conseguir Una diferencia cercana A los 15 Porque él entró Un minuto después Se va a ir A los 13 minutos Del Lider Sí A la altura A la altura casi de Zaina Del décimo 15-25 15-25 Ahí está el tiempo Pues el tiempo Que ha sido Una auténtica minutada Con respecto al pelotón Que sí se lo han tomado Con calma Y nosotros Nosotros que vamos a tener Que ir despidiendo Compañeros No queríamos Despedir la comunicación Sin ver a los Al mejor De este giro A Tony Rominger Llegar Ha llegado a 15 minutos Algo más Antonio Osvaldo Porque vamos muy mal de tiempo Pues nada más Seguiremos pendientes De las noticias Que nos puedan decir De la próxima La etapa de mañana